Estamos una vez cocinando ideas, hoy les voy a enseñar a hacer un guacamole, para eso vamos a necesitar cebolla, jitomate, el ingrediente principal aguacate y chile, y cilantro, es facilísimo, para eso yo tengo media taza de cebolla ya picadita, media taza de jitomate, media taza de chile, noten que el chile yo no le puse la avena para que no quede picante, le puse jalapeño, y le puse una taza de cilantro, y obviamente tenemos que ponerlo doble de aguacate, yo tengo dos tazas de aguacate, y es sencillísimo, ya que lo tenemos así, lo único que vamos a poner, es agregar la cebolla, agregamos el chile, agregamos el cilantro, agregamos el jitomate, y por último ponemos el aguacate, miren, y solamente le vamos a poner sal, ya ven que es sencillísimo y fácil, además esta es una receta muy fresca para el verano, sal ya saben, yo digo que al gusto, esto se puede comer hasta sin sal, ok, eso sería todo, miren, ya nada más tenemos que revolver, 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 y queda nuestro guacamole, este guacamole es muy rico, pero este guacamole es como enterito, queda todo que se distingue, miren, así va a quedar, ve que es sencillísimo, un truco, si ustedes no quieren su guacamole para ahorita, en este momento, para comerlo luego, hay que exprimirle un limón, y eso va a hacer que no se les ponga negro, ni de mal color nuestro guacamole, y listo, ve que es facilísimo, es una receta riquísima, ya saben, lo único hay que echarle, ponerle lo doble del aguacate, para que se mire el aguacate, miren, y ya está su tostada, esto es acompañante con una carnita asada, con lo que quieran, y si no, una tostada así, así quedaría nuestra tostadita, y a comer, ya ven que facilito es hacer nuestro guacamole entero, es delicioso, además, una ensalada riquísima, eso es todo amigos, hasta la próxima.